¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, dime que llega... Sí, hemos llegado. Me caca. Oh, me ha vuelto a dar. Por aquí es una salida, supongo. Me encanta esto, le voy a ir uno más por pintar por ahí Tenemos que llegar ahí Uy, de que poco Estos son tres justos, creo Efectivamente, lo malo es que tengo al tío este pegadito, pegadito Estos son tres justos, esperadito, pegadito, pegadito... Y al final no hay nada que restaurar Creo que lo haré y he visto muy mal, porque lo tengo que volvernos a la zona Es muy malo, porque lo tengo que hacer No, 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 se por ahí Estos son tres justos, es decir, no, no, sí, no, 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 no Si no te quiero decir nada, de verdad, de verdad, de verdad, que te quiero decir nada Acceso que casi tan malo, entonces, tienes que Manni No hay nada No hay nada ¡Gol! ¡Ah! ¡Apidado! ¡Se que me han visto! ¡23! ¡Uy! ¿Cuántas latas puedo llevar esta? ¡Cual es el día de hoy! No me queda mucho tiempo. ¿Dónde vais? ¡Jajajaja! ¡Nadios! ¡Noobs! ¡Oh vida! ¡Ya hay uno aquí abajo y todo! ¡De acuerdo! ... ¡Sí! ¡Estoy sin que tu telegrama te puede کہar! ¡Si! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser un delito! Yo he visto una grafiti short por aquí Wow Si la tengo Wow, ¿Cuál me falta ahora? Ahí Pula, ¿Y a ese cómo llego? Vale Sí, ya está, ¿No? ¡Sí! Wow, eso ha molado Este mapa está muy bien, Nitro Bueno, supongo que no está tan mal